Muy buenos Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinomi y hoy os traigo la review y el análisis de One Piece 999. Como bien sabréis Nakamas, no voy a hacer spoilers del manga, en este vídeo hablaremos solo sobre el anime. Y bueno Nakamas, un día más trayendo esta review del episodio One Piece del anime, estrictamente el anime, espero que se encante el vídeo como siempre, ya sabéis. Vamos a destacar las mejores cositas que pasaron en el episodio y he de decir que es raro porque tengo una sensación rara con este episodio, ¿vale? A ver si también os ha pasado a vosotros, es como que siento que este episodio me ha divertido bastante y como que tenía algo de la esencia, entre comillas, del One Piece antiguo, entre muchas comillas. Quiero decir, ¿a qué puedes llamar One Piece antiguo? Al de hace bastantes años, al que hace dos años antes del timeskip, no sé. El caso es que no sé, ayer pude como desconectar un rato, dejar de pensar en que la trama avance, venga, tiene que avanzar la trama, venga, ¿por qué no pasa esto como en el manga? Pude desconectar bastante en ese sentido y pensar más en, ¿me lo estoy pasando bien? ¿Están pasando cosas divertidas? Y de nuevo lo digo, me recordó un poco más a lo que era One Piece antes, que ya no sé ni por qué digo eso, no sé si One Piece ha cambiado, no sé si se ha vuelto menos divertido en ese sentido, de hacer el bobo, de tener más gracias y tal. Dejarme vuestra opinión en comentarios, pero vamos, yo al menos al ver este episodio ayer lo viví así. Pero vamos, puede ser que yo ayer me levantase más raro y viese así el episodio y ya está, ¿vale? No tiene por qué ser así, no tiene que ser estrictamente así, que fuera más divertido ayer ni más gracioso, pero no sé. Yo lo sentí así, ¿vale? Así que nada Nakamas, comencemos con el análisis, no sin antes saludar a Edu Aradias, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, explicando 10 cosas de Marineford, que en teoría mejoraron One Piece, 10 puntos que mejoraron la serie. Y ahora sí que sí Nakamas, comencemos. Punto número 1 Nakamas, comenzamos la historia retomándola donde la dejamos, obviamente no, pocos episodios empiezan con una cosa diferente a como acabó, al menos en Wano, y comenzaría el episodio con Big Mom totalmente planchada, ya sabes lo que pasó, Frankie le pasó la moto por toda la cara, en dos ocasiones además, a un maldito Yonko, pues nada, le atropelló a la cara directamente con la moto. Veríamos como Nami estaba súper agradecida, como llamaba a Niki, a Frankie, también llamándole hermano. Bueno, también tiene gracia que le llamen a Niki porque es como le llamaban sus compañeros en Water 7, ¿no? Que también le llamaban a Niki, pero en este caso es Nami, que es de su tripulación, la que le llama a Niki, la que le llama hermano, le da las gracias por salvarle y bueno, Nakamas, es que a cualquiera hubiéramos cogido una moto de ese tamaño y hubiéramos intentado atropellar a Big Mom o a quien fuese, para que Nami nos abrazase así. Mirad esa imagen, mirad como Nami abraza a Frankie, pero bueno, pero bueno, es que Frankie se ve ahí refachero con la moto y todo, acaba de atropellar a un Yonko y encima Nami viene a abrazarte y a darte las gracias, pero vamos, tiene que estar Frankie ahora mismo en una nube, aunque vamos, a lo mejor él prefiere que le abrace Robin. El caso es que veríamos como varios Mugiwaras, ahí estaban Brook, Frankie, Nami y bueno, también estaría Carrot, que no es Mugiwara, a veces viene bien recordarlo, frente a Big Mom y Luffy, que entonces estaba preocupado por Sanji y todo eso, iba a ver como estaba, se olvida también de Sanji y dice, bueno, yo voy a por Kaido, y Luffy decide dejar a su tripulación frente a la Big Mom que esté planchada y subir él al domo Onigashima para pelear con Kaido. Es verdad que en el anterior episodio le preocupaba mucho Sanji, pero ya es como que se ha olvidado de él, ya mira, si Sanji ha muerto por el ataque de King, él verá, y si está vivo, que me cocine algo. Punto número 2, Nakamas, la típica escena también de sacarnos una sonrisa, de, como he dicho antes, disfrutar de One Piece sin pensar en cómo avanza la trama y tal, simplemente disfrutar lo que estamos viendo, o al menos es lo que he sentido yo en esta ocasión, y es Usopp y Chopper otra vez, haciendo el tonto, al igual que pasó con Big Mom, los dos metidos dentro de Brachio Tank, y en este caso siendo atacados por los Nambers. Los Nambers estampaban el Brachio Tank como si fuera una lata de refresco, la estampaban contra el suelo, la intentaban abrir para ver lo que había adentro, que en este caso eran Chopper y Usopp, pisaban el Brachio Tank, intentaban destrozarlo de cualquier manera. Pero también nos comentaban que Brachio Tank está hecho de Guapo Metal, y no sé si recordáis lo que es, pero vamos, empezando el nombre por Guapo, ya os hacéis una idea, ¿verdad? Pues Nakamas, el Guapo Metal, es un metal que el mismísimo Guapol inventó. Desconocemos bastante sobre este material, solo sabemos que es de Guapol y que se reveló en una de las mini historias que él lo creaba gracias a su Baku Baku no Mi, pero bueno, en teoría parece ser súper resistente, o gracias a Franky que este poder, este poder no, que este robot tenga esta resistencia, porque vamos, los Nambers lo intentaron romper de todas las maneras posibles, lo lanzaron, lo pisaron y tal, y no le habían hecho nada al Brachio Tank. Entonces es cuando están en el suelo, tanto Chopper y Usopp y dicen, venga, vamos a escapar, y es como que intentan escapar, pero de repente se dan la vuelta, comienzan a disparar a todos los Nambers, disparan muchísimos cañonazos, aciertan todos, salen un Chopper de Brachio Tank, claro, se dan la mano, se felicitan, comienzan a gritar, muy bien, hemos dado en el blanco todos los disparos, pero claro, otra vez como al principio, a los Nambers no les había hecho nada de daño eso, así que van otra vez a por ellos corriendo, les consiguen atrapar, y estamos otra vez como al principio, otra vez siendo golpeados y tal, y los dos metidos dentro de Brachio Tank mareándose. Y como digo, Nakama es una escena muy graciosa, que me recordó mucho a lo que es el One Piece antiguo, entre comillas, y sigo sin saber si tiene mucho sentido que diga esa frase. Punto número 3, Nakama, Yamato buscando a Momo, esto sabíamos que iba a pasar, porque en el año pasado, ¿el año pasado? ¿Cómo, cómo, cómo? Lo siento, estoy dormido. Esto sabíamos que iba a pasar, porque en el episodio pasado, pues, Luffy se lo dijo, vete a cuidar de Momo y vete a salvarle, y Yamato dijo, bueno, yo encantada, ¿sabes? También veríamos a Ulti, que no sé por qué hacen esto Nakamas, no sé por qué hacen que Ulti persiga a Yamato, no es por la trama, sino porque nos están haciendo daño a nosotros, en esta comunidad, en este canal de YouTube, amamos tanto a Ulti como a Yamato, se nos está pasando un poco la fiebre de Ulti, pero claro, es que ahora mismo solo la vemos pelear con Yamato, a lo mejor más adelante tiene su momento y podemos quererla todavía más, pero de momento, el amor por Yamato está intensificándose poco a poco, ¿eh, Nakamas? Pero bueno, las queremos a las dos, y por eso vamos a dejar un like en el vídeo ahora mismo, porque queremos a las dos. Pero bueno, Nakamas, que estaban peleando Yamato y Ulti, Yamato buscando a Momonosuke, y Ulti tratando de detener a Yamato para presentarse al Akaido, y tener esa oportunidad para derrotar a un comandante de Akaido. Punto número 4, Nakamas, justo ahora mismo, se encontraban Momo y Yamato, ahora sí que sí, mientras Yamato se dirigía hacia Momo y Shinobu, que estaban delante, pues, muertos de miedo, diciendo, ¿pero qué es esta tía? O sea, estaban en plan, ¿amigo o enemigo? Llegaría Luffy para explicarles que tienen que confiar en Yamato, que no pasa nada, que es buena chica o chico, porque dice que es Oden, así que Luffy diría eso, que es buen chico o buena chica, que confíen en él, que va a cuidar de Momo también, así que que no tengan miedo. Y ahora vamos a ver lo que pasó, ¿vale? Porque si tanto confían en Luffy, que le va a salvar la vida y va a salvar a todo el país, Luffy les dice que confíen en ella, en Yamato, y se pira, ¿vale? Vale, Yamato tampoco deja en buen lugar a Luffy porque se presenta como Kozuki Oden, es en plan de, oye, tú eres Momo, tu padre murió hace mucho tiempo y lo mató ese Yonko, y llega diciendo, pues yo soy tu padre. Y Momo en plan, pero, pero esta que me está contando, o sea, pensadlo un poco, es un poco de humor negro, ¿eh? En plan de, ¿te acuerdas de que tu padre está muerto? Pues yo soy tu padre. O sea, así se presentó Yamato directamente. Y Momo, como es imbécil y solo piensa en lo que él siempre piensa, ya sabéis que tiene Haki el conquistador, pero de conquistador malo, de conquistador de mujeres, entonces Momo lo primero que piensa es, tú no eres mi padre porque tienes cuernos, bueno, eso no se sabe, ¿vale? Que Toki era bastante atractiva, tú no eres mi padre porque tienes cuernos y porque tienes pechos. Y Yamato dice, bueno, pero yo soy Kozuki Oden. El caso es que tanto Momo y Shinobu se quedan flipando diciendo, ¿pero esta persona quién es? Que se presenta como Kozuki Oden, pero tiene pechos y cuernos, así que nos piramos de aquí. Y desconfían de Yamato por su presentación, pese a que Luffy les dijo confiar en ella que no pasa nada. Aún así Nakamas, por muy rara que se presente una persona delante de ti, de Shinobu y de Momo, y quieras proteger a Momo y todo eso, si Luffy te dice que tienes que confiar en ella, pues confía en ella, o sea, como si es cualquier persona. Después de todo lo que han pasado, de todo lo que están haciendo aquí, de cómo se arriesgan todos para salvar a Wano, si Luffy te dice que tienes que confiar en Big Mom, pues confías en ella. O si Luffy te dice que confíes en una piedra, pues confía en esa piedra, no sé. Vamos al punto número 5, Nakamas, muy rápidamente, porque Big Mom comenzaría a reponerse de golpe, ya sabéis desde el principio del episodio, está muy tirada, por lo de la moto de Franky del episodio anterior, y aquí veríamos cómo se repone lentamente, muy lentamente, se va levantando y diciendo, pero estos qué hacen? Y mientras que Nami está, pues muerte de miedo, diciendo, oye chavales, nos podemos ir de aquí? O sea, no pasa nada si nos vamos, eh? Onigashima es mucho más grande, esto es una discoteca gigantesca, podemos movernos e ir a otro sitio. Pero vemos como Franky y Brook, vamos, Franky es un idol club de los huevos grandes, de no tener ningún tipo de miedo, porque si Brook en Hulkade nos demostró que no tiene miedo a ningún Junko, ni a Big Mom, ni nada, aquí Franky iba a hacer exactamente lo mismo, iban a estar los dos parados frente a Big Mom, viendo cómo se levantaba, diciendo, pues vale, pues aquí estamos, o sea, sin ningún miedo. Y eso, Nakamas, es de admirar, o sea, pensar que es un maldito Junko. Pero antes de seguir con esto, Nakamas, punto número 6, que son las transiciones, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, Nakamas, dejar en comentarios F por las transiciones, ya sabéis que queremos que vuelvan las transiciones antiguas, las del arco de Oden, de su flashback y todo eso, que eran súper bonitas, iban cambiando y tal, así que seguimos presionando en los comentarios hasta que Oda lo vea. F por las transiciones en comentarios, y ya de paso dejar un buen like en el vídeo, ¿no? Y Nakamas, ahora sí que sí, lo mejor del episodio, vamos, una cosa que estuvo excepcional, una escena muy parecida a la del manga y que estuvo genial, de verdad, muy divertida y muy disfrutable, y es que veríamos a Big Mom diciendo que sí, que no tienen miedo ahí Franky y Brook, que van de chulos, y dice algo así como que Luffy tiene muchos integrantes raros en su tripulación. Bueno, es que justo te has encontrado con Franky, que tiene como huevos en la barbilla y es un cyborg, y con Brook, que ya le conoces, pero son unos huesos ahí muertos, y encima te pide que le enseñes las braguitas. Así que sí, bueno, Big Mom te has encontrado con las peores cositas que tiene Luffy en la tripulación. El caso es que Big Mom dice que quiere añadirlos a su colección, así que bueno, por lo menos pueden estar tranquilos, entre comillas tranquilos, de que tiene sentido que Big Mom no fuera a matarlos, sino a derrotarlos para añadirlos a su colección y ya está. Que no sé qué es peor, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que al menos Big Mom, si pelea con ellos, no va a ir a matar, simplemente a noquearlos para llevárselos. Y vemos una escena de Nakamas que está guapísima, porque Nami le dice a Franky, oye, vámonos, hay que huir, ¿no ves que estamos delante de un Yonko? Y Franky dice la frase de Nakamas, os lo expliqué hace muchos episodios, no sé si recordáis, de que cada vez pierde más gracia cuantas más veces se dice algo de este estilo. No sé si lo recordaréis Nakamas, pero lo dije hace mucho tiempo. No sé si fue con Zoro o con quién, pero bueno, el caso es que pienso que estas frases, las frases de este estilo, pierden la gracia cuantas más veces las dices, y cuanta la situación es más parecida, ¿vale? Os dije que habría que poner un contador, yo creo que esta ya es la segunda vez, porque no quiero hacer spoiler de deciros, mira, lo dicen tantas veces, ¿vale? En esta ocasión la frase me gustó muchísimo, la dijo Franky, que es algo novedoso, y me encantó Nakamas. Lo que Franky le dijo a Nami es que si quieren que Luffy sea el rey de los piratas, no pueden temerle a un Yonko. Y es una frase que ya mezcla todo, o sea, lo de que Luffy se convierta en el rey de los piratas, que creo que lo dijo Zoro hace poco, si no me equivoco, lo de que no puede temerle a un Yonko, como Jinbe le dijo a Big Mom en Whole Cake, así que mezcla todo, la frase está guapísima a Nakamas, un momentazo, pero es lo que os digo, cuantas más veces se den momentos así, parecidos de, no, Luffy tiene que ser el rey de los piratas, va a ir perdiendo la gracia de la serie en Nakamas, al menos para mí, ¿vale? Que es un gesto muy bonito, que sigo diciendo que es una escena genial, la disfruté mucho, pero si se sigue haciendo esto muchas veces en este arco, va a perder un poco la gracia, porque es un recurso muy bueno, apoyar a tu capitán, defender su sueño y tal, pero si lo repites tanto, pues pierde la gracia en Nakamas. Al menos para mí, ¿eh? Dejaré en comentarios si os parece que sí o que no. Y como Franky no tiene nada de miedo, vemos cómo va a lanzar un Radical Beam contra Big Mom, un ataque muy poderoso, ya lo sabéis, esta ciencia, por así llamarla, basada en lo que hacen los pacifistas, basado en los ataques de Kizaru con la Pika Pika no Mi, así que Franky prepararía su Radical Beam apuntando a Big Mom para intentar dañarle incluso. Y sobre esto vamos a hablar ahora, porque tengo que comentaros una cosa muy importante en Nakamas, pero Franky sería interrumpido por los Numbers, dándose que los Numbers iban por ahí con el Braco Tank, ya sabéis, con un Sopi Chopper de antes, y aparecen tres Numbers por ahí frente a ellos, frente a Big Mom también, y Franky decide que al final es mejor, pues, disparar el Radical Beam contra un Number, para salvar a un Sopi Chopper y para no estar totalmente rodeados de enemigos, imagino. Vemos algo interesante, y es que cuando Big Mom ve a los Numbers, dice algo así como que si son las recreaciones de los gigantes, que Caído trajo de Pan Hazard, y eso sería muy interesante, Nakamas, o sea, estamos ondando más ya en el tema, este científico de lo de crear gigantes, lo que intentaba hacer el gobierno mundial, y estos Numbers podrían ser eso, o bien niños como hacían en Pan Hazard, o bien humanos que han intentado ser convertidos en gigantes, como los antiguos gigantes de Oz Jr. y todo eso, de Cirlet Park. De hecho, Nakamas también tendríamos un flashback de la batalla contra Oz Jr., del H.O.D. Jr., pero es Oz. Así que Nakamas, de hecho, también tendríamos un flashback de todos los Mugiwaras peleando con Oz, una escena que estuvo guapísima Nakamas, pero guapísima. Si te ponen un flashback de Oden contra Caído por decimoséptima vez en este arco, pues no tiene gracia, pero si te ponen un flashback de algo que pasó hace mucho tiempo, y encima ahora como que lo remasterizas un poquito y se ve mejor, y vemos a todos los Mugiwaras peleando con Oz, pues está genial Nakamas, una de las peleas más icónicas de One Piece, al menos es mi opinión. Todos los Mugiwaras peleando juntos contra Oz, que en ese momento era como un bicho gigantesco, al que no podían vencer. Una pelea que estuvo guapísima y está muy bien recortarla en este momento. Y por cierto, ya aprovecho para decirlo, Nakamas, Thriller Bark es mi arco favorito, no sé si lo sabéis, porque me lo salís preguntar bastante. Ya sé que no es el mejor arco de One Piece, ni de coña, pero a mí me encanta, tiene el mejor momento de One Piece para mí al final del arco, ya sabes cuál es, el de Zoro con Kuma, y básicamente es mi favorito, no porque sea el mejor, para mí no es el mejor, hay que ser objetivo, sino porque las temáticas de miedo y de terror y todo eso, y las películas de miedo me encantan desde que era un niño. Así que sí, Thriller Bark es mi arco favorito, pero para mí no es el mejor arco de One Piece. El caso de Nakamas es que me voy por las ramas y veríamos como Franky utiliza el Radical Beam contra los Numbers y aquí me vais a permitir hacer un poquito de speech, un poquito de debate también para comentar con vosotros y quiero que me dejéis vuestra opinión en comentarios y es que, sobre todo los que seáis lectores del manga y recordáis esta escena. Yo esta escena la recuerdo, ¿vale? Hay muchas cosas del manga que sabéis que no me acuerdo, pero esta escena del manga la recuerdo como que Franky sí que iba a lanzar el Radical Beam contra Big Mom y se quedaba todo más en el aire, en plan de sí, Franky lo va a lanzar contra Big Mom y no le queda otra que lanzárselo a un Numbers. Aquí vemos que es todo un poco más premeditado, ¿no? Como que Franky sí decide utilizar su Radical Beam contra el Numbers, pero en el manga me dio la sensación como que querían ocultarlo, en plan de mira, no te vamos a decir qué hubiera pasado si Franky disparaba contra Big Mom para que no sepas cuál es el poder del Radical Beam, si podría haber dañado un Yonko y todo eso, no sé si me entendéis Nakamas. Como que en el manga daba la sensación de que querían ocultarlo, en plan de qué hubiera pasado si Franky disparaba el Radical Beam contra Big Mom. Franky era capaz de hacer daño a un Yonko, en cambio en el anime no tenía esa sensación, creo que Franky simplemente lo tuvo que utilizar contra los Numbers porque venían a por ellos y estaban rodeados y eso y estaba también Big Mom. Pero no sé Nakamas, si habéis leído el manga dejadme abajo en los comentarios si pensáis que esto es así. A mí en el manga me dio la sensación de que intentaron hacer ahí la bromita o lo de mira, no han lanzado el Radical Beam contra Big Mom para que te quedes ahí pensando ¿le hubiese hecho daño? Y bueno Nakamas, rápidamente pasaríamos al punto número 8 porque tendríamos un ataque combinado ya que recordábamos a Oz pues pasaría algo parecido a lo de Oz porque mientras Franky lanzaba el Radical Beam contra los Numbers pues Big Mom aprovecharía para ir por la espalda e ir a atacar a Franky. Este en este momento se pondría cara de miedo de uy, me va a reventar. Ahora sí que sí. Pero tendríamos a Jinbei y Robin haciendo un ataque combinado para lanzar a Big Mom fuera de ahí. Vemos que Jinbei le hace ahí como Yujin Karate o Karate normal, vamos. Parece una llave de Tudu o una llave de lo que sea. Lanza a Big Mom contra el suelo y Nico Robin con su Hana Hana no Mi crea muchas manos en el suelo como ha hecho un millón de veces para lanzar a Big Mom fuera del escenario fuera de Onigashima y la lleva por ahí rodando y la deja bastante lejos. Es verdad que Big Mom queda aquí un poco como mal parada en Akamas pero también hay que tener en cuenta que Oda se ha metido en un lío tiene aquí dos yonkos a ver cómo los quita en medio a ver dónde los coloca cada uno durante todo el arco porque son dos personajes hiperpoderosos. O sea, ni siquiera todos los moguwaras aquí reunidos podrían con Big Mom entonces, bueno le han hecho un ataque combinado ahí vale, le han sacado gracias a sus frutas bueno, la fruta de Nico Robin le han sacado del escenario la han sacado para proteger a Franky pero bueno de ahí a darle pelea o no sé queda un poco raro y ridículo que la saquen de esa forma pero bueno Nakamas no quedaba otra Big Mom estaba en medio y cómo te quitas de medio un yonko con alguna razón de peso que no digo que esté bien hecho pero bueno y por último Nakamas en el episodio tendríamos a Franky diciéndole a Chopper y Usopp que estaban ahí en el Brachio Tank después de ser atacados junto al Number vamos por el Radical Beam que Franky le daba a Chopper y Usopp en el Brachio Tank la orden de unirse de combinarse vamos así que tendríamos en el siguiente episodio casi seguro vamos el Franky Shogun y hasta aquí llegaría el episodio Nakamas la verdad es que yo me he divertido un montón tanto haciendo la review para recordar el episodio que lo vi ayer como ayer viendo el episodio no sé es lo que he dicho desde el principio pienso que no sé tiene algo raro este episodio me lo pasé súper bien tiene partes emocionantes tiene partes que un poquito menos pero también son graciosas así que bueno yo me lo he pasado genial Nakamas tanto grabando este vídeo para vosotros como ayer viendo el episodio creo que One Piece va por una buena senda y el siguiente episodio Nakamas es el número 1000 a ver si hay alguna sorpresita guardada seguramente sea una película ¿vale? por lo que he estado viendo por las redes y tal seguramente sea el anuncio de una película nueva de One Piece así que bueno en cuanto os haga información la tendréis también en este canal recordar si os ha gustado el vídeo dejar un buen like aquí abajo en el vídeo y también suscribiros al canal porque eso me ayuda muchísimo Nakamas a seguir trayendo contenido y a seguir animándome a seguir subiendo vídeos así que nada Nakamas por aquí a la derecha os dejo otro vídeo que creo que os puede interesar además de dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os unáis a mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!